Ministerio del Interior GIF, GOE y otras unidades, narcóticos, así que vamos a comenzar esa perspectiva, a trabajar dentro de esa perspectiva, el primer operativo Ley y Orden Protección de Derechos lo vamos a hacer aquí en Triunfo. Nosotros sabemos perfectamente que aquí hay una banda que operaba a cargo de alias Junior, en estas últimas semanas hemos tenido atentados contra policías también, es decir, vehículos del grupo de intervención y rescate con impactos de bala, de armas de fuego, hemos tenido vehículos de la policía judicial con impacto de armas de fuego también, pero bueno, esas son las responsabilidades que hay que cumplir, alcalde, así que venimos a darle toda la protección a tu cantón y a los ciudadanos que habitan aquí en Triunfo. Se hizo una interagencial, una operación de impacto en lo que es el distrito Triunfo y sus límites, vamos a tener una acción preventiva en la Troncal, Bucay, Naranjito, Naranjal y específicamente en Triunfo. Hemos hecho un pedido a nivel de la zona 8, de la subzona Los Ríos, tenemos un promedio de 430 policías que están activados, del personal del JIR, GOE, está el aeropolicial, están colaborando también las unidades de inteligencia que es del UYAD. Ministerio del Interior